Que ayer quiso insultarnos, pero nos insultó con otro nombre. O sea, le pregunta Vicente Aspitarte, que ahora es senador y muchos años ha sido colaborador de esta casa y efectivamente uno de sus programas, también venía aquí a comentar el fútbol, etc. Pero uno de los de baloncesto, que creo que él sabe mucho, pues era tirando a fallar, que es un buen título, por cierto. Este gobierno podría hacer lo suyo, porque no ha hecho más que fallar. Bien, y dice que el medio donde está es una fábrica de bulos, ese medio periodista digital. Con lo cual tenemos un problema, tengo que hablar con Alfonso Rojo, quien se quere ya. Porque fábrica de bulos, esto es un ataque a una empresa privada. Y yo, yo he dicho cosas de puente, pero no me habrán oído decir nunca ni que es inteligente, ni que es una persona educada, ni que da lustre al Congreso. Ni que la política española ha mejorado con Óscar Puente, ni que la llegada de Óscar Puente al Congreso de los Diputados ha supuesto una mejora del nivel intelectual. Nunca me habrán oído decir que tiene gracia para poner motes. Nunca. Yo nunca he dicho jamás que fuera muy inteligente llamar a The Objective, el ojete. Eso es una cosa de puente. Yo ese bulo jamás lo he levantado. Nunca he dicho ni que fuera inteligente, ni tampoco he dicho que no tenía nada que ver con industriales que lo pasean en yate y que son favorecidos en su actividad indudablemente comercial. Así que como yo no he levantado ese bulo, no he dicho ni siquiera que es guapo, entonces, ¿de qué bulo se me acusa? Si es a mí. Si es Alfonso Rojo, pues Alfonso se, además como es Leones, se va a defender a gusto. Pero esto de que un antropoide insulte a los medios, en vez de contestar a las preguntas parlamentarias, esto pasa de castaño oscuro. Esta especie de macaco grande, macacus resus, es un homínido, que quede claro. No es un bulo, es una descripción, es un homínido. El homínido que trajo de Valladolid para pegar coces, metáfora, no bulo, metáfora, que cuando le hacen una pregunta parlamentaria, insulta al periodista que fue, no al diputado que es o al senador que es, como es ahora, al pitarte senador por granada. No contesta a un senador, sino que insulta a dos medios, a uno donde trabajó y a otro donde no trabajó, porque además, como es tan burro, que me perdone Platero, los confunde. El burro, que es un animal simpático, siempre le hemos tenido cariño, pero cuidado, que es peor una caída de burro que de caballo. Bueno, pues el antropoide iba suelto por allí, por la escalera. Yo reconozco que no estoy todavía preparado para pasar a la lucha armada, pero por supuesto, si viene la tercera república, haremos lo que hace falta. Y cada vez me veo apumpido, veo apumpido subir la escalera. Ese es un momento difícil para una persona que considera que el golpe de Estado lo da apumpido, y que sin apumpido no hay golpe de Estado. Dada la inclinación de las escaleras del Bernabéu, a mí me había bastado hacer así, hoy, perdón, y desde luego, sin tibia y sin perone, que se queda apumpido. Gracias. 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 Gracias.